hola buenas no la verdad no no voy a decir hola buenas no me siento guitarra me siento guitarra bueno aquí de paso les cuento un poco vale yo soy un gran fan de Othas juego Othas y los cómics Othas y supuestamente que es el trailer oficial encontré y dije van esto lo grabó solo vi los primeros 10 segundos y dije no esto lo voy a grabar esto lo voy a grabar así que vamos a ver que como es el trailer vamos 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 a disfrutar un poco a efe usted también debe dar para este vídeo para todos los vídeos y de eso deben de ser eso debe ser Pau y Pau eso debe de ser nada más pues miremos es en serio tiene que pasar un auto cuando estoy grabando un vídeo por lo menos ya se habían callado que estás en la venta pero no y el auto y ahí ya pasó ya 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 sí ya más para que salí y eso ya ya me da buena espina es mirar esos gráficos mira esos gráficos es y eso es y eso ya está es mirar esos gráficos y es aquí no se acordó como se llama 2.000 años más tarde no me acuerdo pero ya no se acuerdo fue el primer hombre que se me dijo gracias a Germán a partir de la gente a partir de la gente a partir de la gente va a ser muy poder o sea van a ver estos pobres a no vas a encontrar mi ser friend ¿hutro año? ok si me hago supermercado si me puedo comprar un tacón pues lo jugamos en otro año finales del primer vídeo vale nice nice wow 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 o sea pero no entiendo o sea porque es es que siempre es de uno solo no sé si vos entiendo o sea ¿dónde es? o sea no entiendo ¿dónde es? es en el en el mismo lugar del primer juego así pero yo digo que va a quedar pero solo este trailer déjame ver si hay otro trailer eeeh o dos o sea no solo solo este es el trailer Avengers what a ver a ver a ver a ver ee 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 yo se los quería grabar realmente pero eso tienen que hacer like suscríbanse y listo tienes que hacer vale y este es el cuarto vídeo que he grabado seguido no estoy cansado para nada voy a seguir aquí hasta que alguien venga y diga oye ¿puedes venir para acá? es un trato que me hace un favor y así me incómodo así adiós y y y y y y y y